Esta canción quiero que llegue al corazón de todo el mundo. Bajo la luz de la luna, calles desiertas, puertas cerradas sin poder salir, por culpa del virus que tenemos aquí. Y que sepa todo el mundo, que todos juntos nos vamos a vencer, porque todas las batallas se pueden ganar o perder, aunque esta nosotros la vamos a vencer. Y saldremos de esta batalla, reforzados, de amor, paz y querer. Es mucho ocupante que toda esa gente, que sea en su vida, para que nosotros podamos vivir. Esto es como un infierno, pero todos juntos de esto vamos a vencer, y saldremos reforzados, de amor, paz y querer. ¡Gracias!